sí qué tal qué tal amigos buenos días aquí empezando otro día más instalación de cintilla el sistema de riego haciendo cambios aquí era pivote central y ahora se está instalando este sistema de riego que para para sembrar algodón y aquí van a ser como alrededor de 60 hectáreas aquí 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 se regaba con sistema con pivote central a 30 pulgadas entre hilera y hilera es una cintilla que que tiene una vida de más de 10 años y es un este y garantizado aquí se entierra más o menos como unas 7 pulgadas de 7 a 8 pulgadas para que se pueda trabajar con la maquinaria y aquí venimos a dar un recorrido aquí está una persona de un ingeniero que trabaja para para fira sí porque porque pues como es un sistema de riego que 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 la inversión es muy alta y el agricultor trata de de buscar hay un un apoyo no un subsidio para un crédito también por eso gente de fira viene y los visita ahí se escucha la cintilla bueno ya está 7 pulgadas 8 de 7 a 8 pulgadas y apenas empezaron estos chavos a la instalación si le digo que la distancia entre surco y surco son 30 pulgadas 76 centímetros entre surco y surco o hilera como lo quieran entender ustedes aquí nos encontramos en la localidad de carneros sur allá está los reyes hoy es martes ya 30 de enero les mando muchos saludos allá a mis seguidores a ingenieros agrónomos a estudiantes agricultores este sistema de riego de cintilla nos ha ayudado mucho para esta zona allá hay otro predio a un kilómetro y medio que que este año va a ser el el quinto año que se siembra en ese terreno 63 hectáreas y no se ha cambiado para nada la cintilla se le da mantenimiento nada más allá a los filtros y los hidrantes pues las válvulas pero la manguera no la cintilla no y pues se ha obtenido mejores resultados en rendimiento si en rendimiento del algodonero más bien este a comparación del pivote central se le da ganas saca la maesteja vamos a localizar la cintilla ahí van los chavos trabajo bueno es trabajo y diversión así es la agricultura aquí en México con este sistema pues tratamos de que de aprovechar más terreno de este de regar con con poca poca agua sí y con la misma cantidad de agua que se riega un pivote central que son 50 hectáreas lo que abarca el sistema de riego aquí para esta área para esta zona y pues con esa misma cantidad de agua aquí podemos regar 63 hectáreas con yo creo que con 10 litros de digo perdón 10 galones por por minuto con eso se puede regar una hectárea ahí está la cintilla sí sí es muy importante la colocación que el gotero esté arriba porque si lo ponen abajo pues sí no se va a poder regar bien por eso es muy importante que que el gotero esté de arriba muy importante que que estén al pendiente los chavos ahí está ahí está amigos está la gente de China entrevistando al agricultor y pues como ven la este va el tractor a muy buen ritmo los surcos bien derechitos porque pues el tractor tiene gps para que cuando quieran preparar la tierra y volver a sembrar para el siguiente ciclo ya el gps ubica donde está establecida la cintilla ok amigos saludos corrales estamos a la orden suscríbanse a mi canal por información técnica o o o o o o